Corre. Escena 105, toma 1. Hola, soy Christian Clausen. Y esto es Public Hunters, un nuevo reality de televisión lleno de juegos y diversión. Comenzamos, Public Hunters. Ok, vamos por una toma 2. Está muy bien el comenzamos. ¿Enchegando? ¿Enchegando? Enchegando. Para eso. Hola, soy Christian Clausen y esto es Public Hunters, un nuevo reality de televisión lleno de juegos, estrategias. Está divertidísimo. Comenzamos. ¿Corte? No.